Ya estamos de regreso para contarle de otro de los tantos panoramas que hay acá en la provincia de San Antonio para estas vacaciones de invierno 2018. Una que está en la costa de nuestra provincia, hablamos de la estación costera de investigaciones marinas y que tiene sus puertas abiertas para que la comunidad, principalmente los más pequeñitos de la casa puedan conocer este espacio que está a disposición de los sanantoninos y que también tiene entretenidas historias por comentar. Continuando con los panoramas para estas vacaciones de invierno, la estación costera de investigaciones marinas ubicada en Las Cruces tiene preparadas entretenidas actividades para los grandes y chicos en sus días de descanso. Aprender y disfrutar de una forma más divertida sobre las ciencias del mar es uno de los panoramas del ESIM, la cual se realizará durante el mes de julio, los días martes y viernes. Carolina Esquer, coordinadora de Chile ESMAR, entregó más detalles de estas jornadas preparadas para las vacaciones de invierno 2018. Nuestro programa Chile ESMAR se centra en la educación y la divulgación sobre ciencias del mar y nuestro mensaje principal o lo que queremos hacer llegar a la gente es que cada uno de nosotros tiene ciertas responsabilidades con la conservación de nuestro mar. Por eso durante el mes de julio estamos invitando a todas las familias o gente que se encuentre en el litoral central a venir a visitarnos, a conocer nuestro centro, conocer un poco más sobre nuestro trabajo y aprender del mar de una forma más divertida. Esquera además entregó importantes antecedentes para que los visitantes, turistas y sanantoninos puedan acceder a esta actividad a desarrollarse durante los días martes y viernes. Las visitas que estamos haciendo son los martes y los viernes de todo el mes de julio empiezan a las 11 horas y lo único que tienen que hacer la gente para venir es inscribirse en nuestro correo que es contacto arroba chilesmar.cl La visita dura aproximadamente dos horas y media y bueno pueden venir gente de todas las edades que quiera aprender de forma distinta, divertida sobre el mar de Chile y sus recursos. Panorama imperdible para estas vacaciones con el fin de que los niños aprendan más sobre el mar y también recorran las instalaciones de la estación costera de investigaciones marinas.